¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a jugar unos Lemmings Aquí andamos con ellos Bueno, mirad, hay que meterlos por ahí Pero salen por dos sitios Salen por este lado y por este otro lado Entonces, rápidamente hay que poner Hay que dejar a uno fuera y poner a dos paisanos Pues que los retengan ahí a los demás, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner a este Hacer ahí un pequeño túnel A este otro, pues le vamos a poner también Hacer un túnel, ¿vale? Esto ya es un tema de rapidez, ¿vale? Rapidez y de sincronización Pues eso, para que no se nos esmoñen, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya os digo Que están aquí Están aquí los dos Construyendo un túnel Vale, vale, y hay que salvar A 74 de 80 Lemmings Vale, chicos Bueno, pues ya les hemos puesto A construir Una escalera hacia el cielo ¿Vale? Como una serie Una serie, había una serie Que se llamaba escalera hacia el cielo O algo así Os lo dije una vez Que el intérprete era Michael Landon El El hijo pequeño de Bonanza De los Carwai De los Carwai Bueno Aquí siguen saliendo Fuera tenemos 52 52 53 ¿Vale? Bueno Uno ya se ha metido Y ahora lo que vamos a hacer Es, pues poner una bomba A este ¿Vale? Que les tiene ahí parados Pues para que Los deje venir para acá Para la izquierda Todos ¿Vale? Y cuando este otro Acabe de construir La escalera Bueno, pues como se va a pasar Le vamos a poner ahí A que cabe un poquito Para abajo Ya ha acabado para abajo Y ahora Explotamos este Y ahora ponemos también A que salgan todos A toda pastilla Bueno No hay problema de tiempo ¿Vale? Porque nos quedan Más de 6 minutos Bueno Aquí como veis Como todos los de la parte derecha Pues se están metiendo Se están metiendo En la casita ¿Vale? Y todos los de la izquierda Bueno Pues van a subir Por la escalera Que ha hecho Su otro compañero Y ahora lo único Que nos queda Pues es explotar A este Y al otro De la izquierda ¿Vale? Pues básicamente A los dos Que estaban ahí Reteniéndoles Para que no se cayesen Bueno chicos Y eso ha sido todo Veis como Los lemmings No son tan triviales ¿Vale? Hay alguno Incluso que es Muy 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 Pero muy Difícil Venga chicos Un fuerte abrazo Hasta otra Bye Bye Chau Chau ¡Gracias!